Yusuf, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Anoche te veías afectada. Ah, no, estoy muy bien, no pasa nada. Bien, la señora Sumru dejó algo para desayunar. Debes alimentarte. ¿Dónde están todos? ¿A dónde se fueron? La señora Sumru compró un local, fueron a limpiarlo. Salimos esta noche, sería bueno hacer algo distinto. ¿Abuelo? ¿Qué estás diciendo, abuelo? Pero dime, ¿te encuentras bien? Yusuf. Está bien, espérame, está bien. Voy, voy, voy enseguida para allá. Yusuf, ¿qué pasó? La casa de mi abuelo se quemó. ¿Le pasó algo a él? No, no, porque estaba en el campo. Tengo que ir a ver a mi abuelo. Si necesitas algo, dile a Firat. ¿Sabes qué? Es como mi hermano. Está bien, no te preocupes. Manténme al tanto. Tía, ¿no comerá? No dejo de pensar en tu tío. Teníamos una fortuna. 50.000 liras en el jardín, 50.000 liras. Dime, ¿en algún momento trajo el pan a la casa, ah? Mientras pasábamos hambre. Él tenía enterrado el dinero. Es un hombre muy cruel, es un miserable. No lo sienta, tía. Fue mejor no haber tocado ese dinero. Me duele, ¿sabes lo que pienso? Porque tuve que aguantarlo sin reclamar por tanto tiempo. Me torturó durante años. Nunca dije nada. Él me maldijo y guardé silencio. Él me golpeó y tampoco dije nada. Me duele tanto no haberte defendido. No dije nada mientras te torturaba, porque tenía miedo. Perdóname, querida. Tía. Ah, perdóname. Está bien. Por favor, no llore. Seque sus lágrimas. Además, empezaré a llorar si no para. Sí. Está bien, querida. No lloraré más. Por favor, no te pongas mal. Ya se acabó. Ada, conozco muy bien a tu tío. Sé que Ismael volverá muy pronto a reclamar. Querrá que lo dejemos entrar. Yo lo sé. Nunca lo perdones. Nunca le tengas piedad a ese hombre. No lo dejes entrar. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer, tía? ¿Dejaremos que el pobre duerma en las calles? Lo sigues llamando, pobre hombre. No te apiades de él, querida. Él escondió ese dinero. Tú lo sufriste en carne y hueso. Dormiste en cartones durante semanas. Te enfermaste. Él pudo comprarte una cama. Escúchame. No lo dejarás entrar a esta casa. No lo perdonaré, Ada. Si él entra, yo me iré. Está bien, tía. No lo haré. De acuerdo. Dime algo. ¿Para qué cosa servía Ismael? Nos gritaba como cualquier cosa. No trabaja. Además, estaba todo el día ocioso. Mira, estábamos comiendo pan y té. Y estamos comiendo lo mismo sin él. Ese Ismael es muy egoísta. Al menos ahora habrá menos presión. Tía, pareciera que hay paz en casa desde que él se fue. Es verdad. Realmente está más tranquilo. Tienes razón. Bien, entonces coma. Sí, cómere. Ah. Querida... señora... mi hija. Querida. Creo que no es lo adecuado. Señora... mi hija. Os ven. Sé lo que usted hizo. Ha sido injusta con una huérfana. Está lista. Gastaré todo el dinero. Solo en mí no lo compartiré con nadie. Usted y Ada, que se esperen sentadas. Debieron pensarlo antes de echarme de la casa. Esmael, ¿qué estás haciendo? Saliste de la casa al amanecer. ¿Qué pasó? Tenía que ocuparme de algunos asuntos privados. Ya lo hice. Bien. Mírame. Llévale unas flores a tu esposa para compensarla. ¿Por qué? ¿Ya te cansaste de mí? No, no he dicho eso. Pero yo soy un caballero y respeto la institución del matrimonio. Ah. Ustedes llevan muchos años casados. Solo fue una pelea. No, amigo mío. Si hay alguien que tiene que ser recompensado, ese soy yo. A mí me echaron de la casa. Además, no pienso quedarme donde no me quieren, Mustafa. Oye, ¿y a dónde vas? Uftade no está y empezarás a preguntar tú. ¿Qué te importa? ¿Te quedas en mi casa hoy? ¿Quién sabe, Mustafa? Podría ganar el premio mayor y comprarme una casa. Que tengas buen día. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Tiene aires de grandeza. Estoy seguro de que está tramando algo. Uf, uf. Se suponía que trabajaría como camarero y he limpiado los pisos desde la mañana. Deja de quejarte, Firat, por favor. Mira eso. ¿Qué es eso? No limpiaste bien. Vamos, limpia los pisos otra vez. Lo hago bien, pero Shisek pisa donde limpio, señora Sumru. Ah, ¿qué? ¿Señora Sumru? ¡Ada! ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Excelente. Buenos días, Ada. Bienvenida. Buenos días. ¿Qué hacen en este lugar? Bueno, no sé lo que ellas están haciendo, pero yo estoy siendo torturado. Es mi esclavo. Ada, este lugar es mío. Acabo de comprarlo. ¿De verdad? ¿Qué dices? ¿Te gusta? Es precioso. Felicitaciones. Gracias, querida. Espero no haber abarcado más de lo que puedo cuidar. Ya veremos. Oiga, patrona. No creo que haya algo que usted no pueda cuidar. Y por los clientes, no se preocupe. La población femenina estará aquí. Las atraeré usando todo mi encanto. Yo me encargo. Ada, tomemos té si no estás apurada. No puedo o llegaré tarde al trabajo. Pero pronto tomaremos té. Lo prometo. Está bien, cariño. Cuando quieras. Estamos aquí, como puedes ver. Volveré. Ahora me voy. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, Ada. Adiós. Abuelo. Yusuf, hijo. Siéntate, hijo. ¿Cómo estás? No te preocupes por mí, abuelo. ¿Cómo te encuentras? Me asusté mucho. No tengas miedo por mí, hijo. Yo estoy bien, pero... Todo se quemó. Se acabó. ¿Cómo pasó, abuelo? Todo fue por mi culpa. Fui irresponsable. Un fusible fallaba hace mucho tiempo. Lo descuidé dejándolo para después. Había ido al campo en la mañana. El fusible falló otra vez y la casa se incendió. Gracias a los vecinos vinieron bomberos, pero cuando llegaron ya fue tarde. Está bien, abuelo. Gracias a Dios no te pasó algo. ¿Dónde te estás quedando? ¿En casa de ti, Acher? Les agradezco porque me recibieron en su casa, pero volveré a la mía en unos días. Haré algunas reparaciones y regresaré. No te preocupes por mí. No, abuelo, ya no puedes quedarte ahí. Ven, quédate conmigo. ¿A dónde? ¿A Estambul? No, nieto, no. ¿Qué haría yo en esa gran ciudad? Eso no es posible. Además, no quiero molestarte. Tú... tú tienes tu vida. No. Por favor, no digas eso, abuelo. Yo soy tu nieto. Por favor. No va a pasar, hijo. Olvídalo. No me rompas el corazón. Ven conmigo. Déjeme pensar. Ah, espere. ¡Ada! Necesito que me ayudes en algo. Yo no sé qué hacer. Es el señor Kulusan. ¿Qué le pasa a él? Ven conmigo. Ven. Ella lo ayudará, señor Kulusan. Ahora cuéntele cada detalle. ¿Conoces a la señora Harijé? Es una buena persona. También es muy amable. No sé cómo decirlo. Señor Kulusan, puedo decírselo yo. Yo seré un poco más directo. Bueno, este es el problema. Hay una frágil historia de amor aquí. Al señor Kulusan le gusta mucho la señora Harijé. Sin embargo, no se anima a decírselo. Es tímido, ¿sabes? Pero, no debes sentirse avergonzado por eso. Es el sentimiento más hermoso de todos. Sí, lo es, pero viví con la misma mujer por 35 años. Falleció hace 10 años. Por eso, soy un poco inexperto. No sé cómo decirle. Ahí es donde intervenimos nosotros. ¿Podrías hablar con ella? ¿Podrías averiguar si ella siente lo mismo? Eh, escúchenme bien. Este es el plan. Le diré a Negi Han que mañana yo le daré la medicina. Hablaré con la señora Harijé para saber qué siente. No se preocupe por nada, señor Kulusan. Lo averiguaré. Gracias, chicos. De nada. ¿Qué es eso? ¿Esta es tu casa? Es muy bonita. No es precisamente mía. Es un hostal. Aquí alquilo una habitación. Me gusta tu hostal. Vamos a entrar. De acuerdo. Después de ti. Gracias, nieto. Buscar consiguió un auto para tu padre. Y yo arreglé todo con la aerolínea. Bien. Yo hablé con la clínica. Todo está listo. Lo están esperando. Será agotador para tu padre, pero tenemos que hacerlo. No hay otra forma. Señora Nihal, esta carta es para usted. ¿De quién es? ¿Quién la trajo? La arrojaron debajo de la puerta. Fui a ver, pero no había nadie. ¿Debajo de la puerta? Qué ridículo. ¿Cuándo llegó? Al mediodía, más o menos. Qué extraño. Puedes irte. Por tu cara veo que es algo malo. Señora Nihal, los ven. Sé muy bien lo que usted hizo. Ha sido injusta con una huérfana. Está viviendo una vida que no le corresponde. Ahora depende de usted. Le diré a Ada todo lo que sé si no lleva un millón de liras al parque en Sarillier hoy a las nueve. ¿Qué es esto? Pensé que nadie lo sabía. Estamos arruinados, Mert. ¿Qué haremos? Calma, Nihal. Espera un poco. Lo arrojaron debajo de la puerta, ¿no? Eso es lo que dijo ella. Lo averiguaremos ahora. ¿A dónde vas? ¿Mert? Llené las botellas con agua caliente. Vamos a ponerlas debajo de tus pies. Así te ayudará a calentar. Ah, se siente muy bien. Ada, ¿por qué no te cubres con una manta? ¿No tienes frío? No, tía. Muy pronto me iré a la cama. Ah. ¿Sabes qué? Por ahora las mantas nos cubren del frío y es suficiente, pero pronto llegará el invierno. Me preguntaba si podríamos vender el televisor. Podemos comprar leña con ese dinero. Todavía la estoy pagando, tía. Eso es cierto. No te darán mucho dinero, de todos modos. Ah, Ismael. Ese hombre te dejó llena de deudas. Toma esto, querida. Póntelo en los hombros. Cúbrete. Te abrigará. Así está mejor. Me voy a la cama, tía. Descansa. ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ten paciencia. Ahí está. Ese no es el... El tío de Ada, ¿no? Mal nacido. Supongo que pensó que nadie lo descubriría. No, debe ser una pesadilla. ¿Cómo pudo descubrir la verdad? ¿Ah? ¿Cómo pudo? Trata de calmarte y pensemos. No puedo calmarme. Ese hombre sabe que tomamos ese dinero. Estamos completamente arruinados. ¿Qué vamos a hacer, Mert? ¿Qué vamos a hacer? Haremos lo que está escrito en la carta. Le daremos su dinero. Si se lo damos ahora, seguirá pidiendo más dinero. No podremos viajar a Suiza. Llamaré al hospital y cancelaré. No te apresures. Cálmate. El tratamiento de mi padre es más importante. Te vas a ir esta noche tal como estaba planeado. Y yo me encargaré de ese pobre idiota que cree que es astuto. No te preocupes. Tu temor no se hará realidad. Confía en mí. Entonces llegó Yusuf y me obligó a que viniera con él. La molestaré por un corto tiempo. Por favor, perdóneme. Por favor, no diga eso. Es más que bienvenido. Me alegro de que Yusuf lo trajera aquí. Muchas gracias. Debe tener hambre. Voy a poner la mesa para que podamos comer todos juntos. No, nosotros... No, gracias, señora Sumru. Comimos algo rápido camino a casa. Bien, como quieran. Buenas noches. Buenas noches. Nalán, él es mi abuelo. Oh, lo supuse. Bienvenido. Un placer conocerlo. Igualmente, señorita. Es un placer. Déjeme servirte al menos. Perdón por la molestia. Por favor, no diga eso. Tome un poco más. Traeré el tuyo también. Gracias, señora Sumru. Bien. De nada. Ya supe lo de su casa. Lo siento mucho, señor. Fue duro. Yusuf, no me presento debido a la prisa. Soy su novia. ¿De verdad? Bendiciones. Son una pareja muy hermosa. Muchas gracias. Me alegro de que esté aquí. Ahora somos una gran familia. Yusuf debe haberselo dicho. Estamos esperando un bebé. ¿Un bebé, dices? No, Yusuf no me dijo nada sobre un hijo. Abuelo, iba a decírtelo en un momento más apropiado, pero Nalan no podía esperar. Abuelo, no estamos casados. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No se casaron? ¿Cómo funciona eso? ¿Yusuf? Pero nos casaremos pronto. Por favor, por favor, hijo. Por favor, apura eso. Tú eres un hombre honorable. Claro, abuelo, claro. ¿Dónde se habrán metido? ¿Y si no recibieron la carta? Mandaron a sus hombres. ¿Dónde se habrán metido? ¡No se habrán metido! ¿Qué pasa? Bien. 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 ¿La atendiste? Así es. Gracias, Shishik. Me voy a la cama entonces. Buenas noches. Buenas noches, querida. Bien, está listo Abuelo, no es cómodo como tu cama, pero es algo temporal, ¿sí? Está bien, hijo Tengo un lugar donde colgar mi sombrero Gracias a Dios Bien, me iré a dormir Solo llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? Gracias, hijo Buenas noches y descansa Buenas noches, abuelo Qué lindo, dormiremos juntos Le debemos este honor a tu abuelo No me queda otra opción, Nalan No hay otro cuarto para dormir Además, no dormiremos en la misma cama Solo en la misma habitación Voy a tomar un poco de aire ¿A dónde vas? Ven aquí No, no quiero Dame ¿Tú? Soy yo Sí, señor Ismael Lamento si mis hombres lo golpearon Pero teníamos que hablar cara a cara Porque No era necesario Iba a marcharme si me dabas el dinero ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Matarlo? Dígame, ¿le parezco un asesino? Eh... No 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 hubiese gustado que viniera a verme Antes de enviar esa carta No tenía que pasar por todo esto Solo por curiosidad ¿Cómo supo la verdad? Fui a visitar al señor Gildirim La señora Nihal y tú Estaban hablando en el jardín Así que nos espiaste Así es Soy un viejo zorro ¿Se lo dijo a Ada? No se lo he dicho a nadie ¿Por qué? Pobre chica No quería que se involucrara en eso No parece alguien con cargo de conciencia No compartirá el dinero con ella Me dará el dinero, ¿verdad? Lo haré El dinero está ahí En ese bolso Pero si vuelve a cruzarse mi camino Sus miedos de esta noche se harán realidad Hallarán su cuerpo sin vida Lo juro Ni siquiera volverá a escuchar mi nombre Bien Bien por usted Desata al señor Ismael Dale su dinero y Déjalo ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Yusuf? ¿Cómo estás? Estoy bien Pero ¿qué haces aquí tan tarde? Estaba preocupado por ti ¿Por qué estás con esa manta? ¿Tienes frío? Déjame ver Tienes las manos frías ¿No tienes calefacción? Sí tengo ¿Pero no tienes leña? Estamos bien, Yusuf No tengo frío porque me cubro con esta manta Vuelva a entrar No dejes que la casa se enfríe Nos vemos Nos vemos Nos vemos Muchas gracias Regrese Buen provecho Estábamos tan preocupados Y mira Casi todas las mesas están llenas Cierto señora Zumru Pero se lo dije ¿no? No se preocupe Este es el resultado de la combinación de su rica comida Y mi gran encanto ¿Me daría un plato más de puerros al aceite de oliva? De inmediato señora Gracias Un plato más de puerros al aceite de oliva Feliz cumpleaños Zumru Altintaz Aquí está Gracias Buen provecho Oye, Zizek ¿Sí? Hoy es el cumpleaños de la señora Zumru ¿Y eso cómo lo supiste? Vi un mensaje en su teléfono Vamos a hacer algo Tal vez Una fiesta de cumpleaños sorpresa Cierto Gran idea Llamaré a Yusuf Tú te encargarás de pedir el pastel Está bien Firat Firat Ben Toma esto Dime Firat Sí Sí es una gran idea ¿De acuerdo a qué hora? Está bien Avísame si necesitas algo Muy bien Nos vemos luego Es Salih, ¿verdad? Hola chicos Buenas tardes Hola Salih Bienvenido Yusuf, ¿cómo estás? Bien Amigo No fue fácil encontrarte Oye, que bien te ves Ven aquí, dame un abrazo Gracias a Dios las cosas van bien Acabo de comprar un auto nuevo ¿Qué hay de ustedes? Yo estoy bien El trabajo es un poco duro Cargamos todo el día Espero que les paguen bien Necesito tener una charla privada contigo Rahmet, me lo llevaré cinco minutos, ¿sí? Discúlpame No hay problema Muchas gracias Ven Y cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Estoy bien Dime qué pasa Yusuf Amigo, vine aquí para hablar personalmente Mira, tengo algo muy importante que decirte Afina tus oídos y escúchame ¿De acuerdo? Yusuf Amigo mío Entré al negocio ilegal de productos electrónicos Transportamos teléfonos, computadoras Vienen del extranjero Mira, gano buen dinero, Yusuf El jefe se metió en el negocio Y me dijo que encontrara a un hombre que fuera confiable Enseguida pensé en ti Por eso vine a buscarte Para hacer el negocio juntos ¿Qué dices? Salik, yo no hago estas cosas, amigo No es mi estilo ¿Qué quieres decir con eso? ¿Este es tu estilo? ¿Trabajar como burro? ¿Eso te gusta? ¿Recoger solo bultos? Piénsalo, Yusuf Piénsalo Mira, yo pude recuperarme Sabes que mi madre estaba enferma Recibió un tratamiento Compré un auto, una casa Piénsalo bien No hay nada que pensar Yo no hago estas cosas No decidas tan rápido Vete a casa y piénsalo Entonces toma una decisión, ¿de acuerdo? Tienes mi número telefónico guardado Llámame Sí, está bien Gracias Nos vemos después Rahmet Debo irme ahora Cuídate mucho Fue un gusto verte Que estén bien Adiós, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!